Música No te deprimas cada vez que algo se acaba No mires para atrás ni para abajo Música Si ya no va para más, mejor dejarlo morir Música Ya no lo puedes estar, sentir, dejarlo morir Música Cuando te arrepientes, no puedes ni dormir Música Todo lo que hiciste, va a quedar ahí Música Si ya no va para más, mejor dejarlo morir Música Música Ya no lo puedes estar, seguir, si ya no puedes más Música Música Y cuando vengas tu vida, más dejarlo morir Música 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 Si las flores están marchitas, es inútil regar Música 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 Ya no lo fueses así Si ya no da para más, mejor déjalo morir Déjalo morir Déjalo morir Déjalo, déjalo morir Déjalo, déjalo morir Déjalo, déjalo morir Gracias por ver el video.